De los temitas en vivo del maestro José Manuel Zamacón de los Ionics Se llama Gama Tibia, Club Norteño Márcale maestro, dice Un reloj, una tibia y champán Escenario irregular de dos amantes Aunque tiene cada quien su cada cual Para llenarse de placer suelen juntarse No se quieren pero vuelven al lugar Ella está casada y tiene un buen hogar Él es feliz con su esposa y tres infantes Sus reuniones son de sexo a discreción Y su historia con la nuestra es semejante La diferencia es que nosotros si hay amor Lo nuestro es una gran hoguera sin control Donde cualquiera de los dos atiza el fuego Es un volcán que echó mil veces erupción Y cada vez su despertar es más intenso Es el encuentro de la espina con la flor Es como un vicio que te hicita y te no miras Es el tic-tac enervante de un reloj Es cama tibia y champán que nos fascina Dices llorando que esto debe terminar Que no es correcta nuestra condición de amantes Que tienes miedo que alguien pueda sospechar Que no te explicas como vuelves a buscarme Si no lo entiendes Si no lo entiendes te lo volveré a explicar Lo nuestro es una gran hoguera sin control Y donde cualquiera de los dos atiza el fuego Es un volcán que echó mil veces erupción Y cada vez su despertar es más intenso Llega si puedes a tu cuerpo mi calor Haz comprender a tu razón que esto es prohibido Quédate en casa y pon en paz tu corazón Pues yo mil veces lo he intentado y no he podido Un reloj, cama tibia y champán Gracias por ver el video Así que